¡Hola que tal! ¡Es mi querido gamer en otro juego! ¡Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo video para el canal! Yo estamos en The Basement y The Basement es un juego que ha salido hace relativamente poco tiempo y es un juego que no está en desarrollo y consiste en que tenemos que hacer un laboratorio de droga. Sí, un laboratorio de droga de toda la vida. Sí, vosotros sabéis ver y que invad que se pueden hacer ahí cocaína, de todo tipo, no me vi la serie, pero si hace quiero vermela. Pues imaginaros, lo mismo en versión videojuego, ¿no? Es un juego al cual he visto que estaba muy chulo, realmente estaba guapo y tenía ganas de tenerlo en el canal, tenía ganas de compartirlo con vosotros y si pudiera ser tener una miniserie para poder, pues jugarlo entre todos, ¿no? Para así llamarlo y poder disfrutar del juego entre todos. Vamos a poner un reto de likes, chicos y chicas de unos 1500, 1500 manitas arriba, es un reto bastante pequeñito de likes, que entre todos podemos volar sin ningún problema, así que todos ahora mismo achacad el botón del like y vamos a superar el reto que como bien digo, podemos sin ningún problema seguro, seguro, segurísimo. Y bueno, vamos a ver la nueva partida y a ver que nos depara este juego. ¡Ahora venimos! Muy bien, chicos y chicas, ya estamos aquí y aquí podéis ver como ya tenemos nuestra zona del distrito, ¿no? Ahora os voy a explicar cómo funciona esto porque seguramente no tengáis ni idea y alguna explicación tendré que dar y esto funciona de la siguiente manera. Lo primero vamos a tener el distrito principal, que va a ser donde tengamos nuestra base, ¿vale? Nuestro primer químico nuestro primer laboratorio, los guardias la zona de construcción en sí, la zona principal de todo el follón que vendría a ser este juego y luego habría diferentes distritos, ¿no? En este caso, pues ver que aquí tenemos un distrito de droga blanca, que sería cocaína, me imagino Speed, bueno, Speed, ¿vale? Luego tendríamos aquí un laboratorio de droga grande donde hay guardias y policías y cosas así, que esto ya veréis cómo va, hay que derrotarlos para poder conquistar las zonas, evidentemente. Luego tendríamos aquí otro laboratorio grande, es la primera vez que lo veo Aquí un distribuidor de droga de marihuana normal Aquí tendríamos un parking para poder tener más movimiento de vehículos, al igual que aquí Y aquí tendríamos una zona de construcción ¿Vale? Habría que ir consiguiendo los distritos y ir conquistándolos para ir avanzando en el juego, ¿vale? Así que Bueno, de primeras, es decir que la generación de los distritos es aleatoria, es completamente aleatoria y la anterior, probé a grabar antes un vídeo antes Probé a grabar antes otro vídeo del mismo O sea, una partida en sí, la primera partida Esta que estáis viendo, es la primera partida que estáis viendo obviamente en el canal, pero antes intenté grabar otra la cual no me valió porque literalmente, o sea aquí, en la esquina del mapa, estaba mi base principal y en la otra esquina estaba el repartidor de droga, ¿no? Y como podéis comprender perdía dinero, perdía dinero sí o sí porque estaba tan lejos que había más consumo de de pagos, de dinero que necesitan los trabajadores que lo que yo genero, o sea, era es que era imposible, no podía hacer nada no tiene ningún sentido, no sé por qué habrá pasado eso pero bueno, imagino que será un bug de generación de mapa como los que como los que podrían pasar esto es una beta al fin y al cabo acaba de salir el juego y no es perfecto, ¿no? Vale, es que acabo de contratar pues se me ha dado cuenta un nuevo trabajador para esta parte del laboratorio para otro laboratorio de de marihuana y bueno, estos van a ir dejando la mercancía aquí que esto es un almacén y del almacén va a venir la furgoneta lo va a recoger y lo va a llevar al distribuidor ahora que el guardia ya ha descansado muévete aquí y deja de descansar a este hombre porque el pobre está agotado ¿sabes? o sea, no seas cabroncete y te lleves tú todo el descanso vale, vamos a construir aquí al lado otra zona de descanso otra zona de reposo porque seguramente se van a agotar enseguida o sea, ya podéis ver que esto que veis aquí arriba es la barra de cansancio la cual baja bastante rápido baja relativamente rápido según van trabajando no, obviamente están trabajando 24-7 así que se agota muy rápido y bueno, mejor tener la sala de descanso cerca que no te han que ir a tomar por culo como el que dice para descansar que es una putada porque se pierde dinero también ¿no? es un juego bastante no complejo porque no es un juego complejo pero tienes que saber pensar las cosas de cómo organizarlo para tener un mejor rendimiento y productividad ¿no? por así llamarlo y me cago en todo tío, parezco aquí un vendedor de droga profesional ¿sabes? diciendo cómo colocarlo todo y todo el rollo madre mía vale tenemos cerca el repartidor de ácido quedaría 75 de ácido cada paquete el de la marihuana es bastante menos dinero y bueno como podéis imaginaros también va subiendo el ratio de dinero según el producto ¿no? por ejemplo la marihuana es un 50 de dinero el ácido es un 75 el speed son 300 es muy caro el speed es muchísimo dinero y la droga marrón no sé ahora mismo que será y de hecho es este ¿no? sí y la droga marrón 150 vale perfecto entonces la más cara es el speed vale nos están haciendo una redada vale van a hacer aquí brutalidad policial y podemos dejar que peleen que los guardias que tenemos ahí que no hay ninguno o sea es tontería que dejemos ahí un guardia o sobornarles en este caso vamos a sobornarles porque o sea motivos obvios no tenemos no tenemos nada con lo que defender eso o sea que o hacemos eso o estamos jodidos vale a ver tengo ahora mismo un consumo entre los guardias y el trabajador y los trabajadores un consumo de 121 de dinero al día y no es que haga una mala cantidad de dinero pero no sé si esto o sea si esto está yendo a un ritmo sostenible me parece que sí me parece debería ir a un ritmo sostenible de hecho vamos a verlo vale si este va vendiendo bien 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 lo que necesitaríamos ahora sería conseguir este repartidor de de maría porque podríamos tener mayor número de ventas obviamente y mucho más rápido o bien ponernos a atacar el purple el morado pero es que el morado tiene unos guardias muy tochos contra los que no podemos hacer frente o sea que sería tontería hacerlo una tontería muy grande porque no vamos a poder hacerles nada no a ver tú ahí valerían a trabajar ahí a descansar no a trabajar y vamos a contratar otro guardia no podemos tenemos que construir más salas de seguridad lo de las salas de seguridad es una putada porque tienes que tenerlo muy controlado ya veréis a lo que me refiero vamos a aumentar esto aquí vamos a comprar aquí otros lot no podemos mierda bueno si vamos a contratar aquí otros lot y a ver claro es que no tengo nada tío tenemos que empezar que empezar a ampliar el distrito antes o sea la partida que hice de prueba cuando conseguí el juego no no tuve tanto problema o sea de hecho iba bastante rápido y no había nada para cambiar la dificultad por algún motivo la dificultad ha aumentado y es que es un hecho os lo juro de verdad que cuando lo probé no era así y esto es absurdamente no es difícil no es complicado pero es mucho más complejo antes o sea que coño ha pasado no tengo ni idea vale necesitaríamos dos guardias más o menos buenos obviamente que peguen bastante y que aguanten y yo compraría este que es el más caro ya sé que tiene más vida tiene 56 de vida 18 de tal de daño vamos a comprar este y nos quedamos con poco dinero claro es que esto es una esto es una putada porque se nos va agotando el dinero muy rápido y eso a mi no me gusta y por cierto según el grado de cansancio que tengan no lo comenté pegan más o menos o sea hay que llevarlos bien descansados a los guardias porque eso puede perjudicarnos bastante de hecho podemos perder un guardia y no es agradable perder un guardia no creo que sea muy agradable perder un guardia 74 de vida y 20 de daño con 13 no vamos a poder lo inteligente ahora mismo sería atacar este que tienen 44 49 y 15 a ver técnicamente uno me va a morir fijo eso segurísimo lo que espero es que no me mueran los dos que eso sería un problema vamos a enviar estos dos perfecto y a ver si conseguimos pues matarles a ver si conseguimos matar a los policías de ahí porque si no vamos a tener un poco de problemas para arrancar con lo que vendría a ser la partida serious business tú vete a descansar ahí tú vete a descansar ahí momento de pausa momento de relax relax relajación vamos a perder dinero no pasa nada hay que descansar hay que hacer que descanse porque si no vamos mal y esto que me doy cuenta no puedo construir oh oh esto esto yo no lo sabía esto no podía yo antes tío no podía bueno vamos a ampliar ahí por si las moscas y aquí está yendo la furgoneta y a ver que pasa a ver que pasa ya pierdo uno en fin toma por culo vale bien hemos perdido un guardia eso nunca es bueno pero en fin vale tenemos otro aquí repartidor perfecto vamos a enviar a descansar aquí mira esto es perfecto esto antes no podía hacerlo yo vale vamos a enviar de nuevo la base principal la única guardia que tenemos porque si no no va a descansar en ningún lado perfecto y vosotros dos ya estáis descansados poneros a currar poneros a cocinar maría cultivarla cultivarla perdón 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 me he equivocado no quiero convertirme en vendedor de droga profesional ser un verdadero pues no me sé la palabra tío un verdadero white vale walter white bien hecho me parece que va así no sé soy un poquito gruff con las series dejad de paz y bueno a ver de primeras no estamos yendo mal la verdad que tampoco estamos yendo mal esto es mi furgón no si vale es mi furgón perfecto está descansado tendrá que regenerar vida y de momento a ver es que claro este está repartido aquí vale aquí lo está enviando perfecto y a este no y a este no porque no lo está enviando a ese coño es que este me gustaría tumbarlo en serio me gustaría muchísimo tumbarlo pero es que vamos a ver que puedo contratar que sea bueno claro es que sergio 59 17 420 podría enviar a los dos guardias evidentemente y uno de los míos va a morir eso está clarísimo pero el suyo también moriría voy a comprar a este el más caro puede que sea una locura pero es lo que debo de hacer en este momento y voy a contratar o sea voy a ir a por este parking hostia no puedo no no espérate que no puedo que está está dañado está damajeado tú vete a descansar coño te generas vida si es que coño se pone se acaba de descansar tío y va a ir sin vida no me jodas ahí ahora si puedes ir vale aquí perfecto a atacar vamos a enviarles y a rezar porque el ataque salga bien porque si no esto va a ser un problema muy tocho muy 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 tocho que ahora que me doy cuenta coño si construyo aquí oh puedo hacerlo no puedo hacerlo en esta zona no en esta zona no puedo en esta zona no puedo en esta tampoco porque no tengo generadores y en esta no me sale nada de electricidad no sé por qué en fin me imagino que se habrá bogeado durante un momentito vale a ver como saldrá no quiero verlo ahí como saldrá esto esto hola bueno vale son gajes del oficio no perder a tus empleados es algo que puede pasar vale toma por culo me voy a quedar en números rojos y espero que si me quedo en números rojos no pierda la partida automáticamente ostras si me hacen un raideo ahora que dices que dices que encima los tengo aquí ya en serio no me queda otra que luchar tío voy a perder un científico ahí voy a perder ahí a uno de estos segurísimo vale a ver rápido por favor dime que no por favor por favor está buscándolos está buscándolos los está buscando ahí va ahí va madre mía que se lo carga que se me ha cargado a uno hijo puta como osas matármelo menos mal aún está patrullando la ciudad aún no pasa nada no hay mucho problema aún por favor cárgatelo menos mal menos mal coño es que si pierdo si pierdo otro científico es que lo llamo científico porque no me sé ahora mismo otro nombre ¿sabes? o sea ya sé que tendrán otro nombre bien hola esto antes no lo había antes había esto solo ha cambiado lo han actualizado o algo que coño joder pedazo furgón chaval lo que yo no logro comprender es por qué coño lo están enviando todo aquí es que no puedo tampoco dirigirlo o sea no puedo no puedo decir tú ve para allá o sea no 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 puedo va según le da la venada pues nada pues no se puede hacer no se puede hacer nada vale esto no puedo tumbarlo esto tampoco no esto si podría pero es tontería porque si no se podría almacenar la maría aquí sí vale pues bien hay que contratar otro de estos vamos a contratar a este que es el más chocho que tenemos aquí ahora mismo tiene menos vida pero genera mucho más evidentemente sé que necesitamos ahora mismo y se me ha jodido el generador se ha bugueado ahí no sale bien los datos vamos a construir otro que son solo 250 ingenieros nos dan otros 15 para poder gastar y vamos a necesitarlos evidentemente ¿no? ¿dónde coño tengo? ¿dónde coño? ven para acá coño no coge y se me pira el guardia lo único que tengo que tomar por culo del mapa vale tú ya has descansado mucho muchito puedes volver cuando quieras a currar no hay ningún problema van subiendo de nivel y por lo que me estoy dando cuenta según suben de nivel van produciendo más quiero imaginar y suponer eso es bueno mejor descansa así que tienes poca vida producción 3,6 producción 6 este produce muchísimo 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 eso es bueno eso es muy bueno ahora a ver si esto se hace bien y se está repartiendo las zonas de reparto vale si se reparte perfecto es que si no sería un problema bastante grande bien llevamos 12 minutos de vídeo y la verdad es que el juego me tiene muy viciado y quiero seguir jugándolo así que vamos a grabarlo hasta 20 minutos aproximadamente que bueno con mi internet pues será un problemita luego subirlo pero como es un juego que mola me mola mucho y seguramente a vosotros vaya a molar y espero que le apoyéis mucho vale confío en vosotros pues vamos a ir a por él 74 de vida 65 20 35 vale ostras espérate green dealer van a venir aquí de donde vienen vale cuanto sobornarlos 1100 que dices chaval vale bien vamos a dar vamos a dar la bribe solo por esta vez porque hay muchísima droga hay muchísima marihuana que no podíamos perder porque eso era una cantidad de dinero increíblemente grande y no podemos permitirnos perder tantísima marihuana creo que es lógico que no podemos vale debería hacer ahora que me doy cuenta no porque hemos tenido dos guardias otra sala de descanso posiblemente estaría bien tenerla así que vamos a construirla aquí creo yo que estaría bien aquí hacerla y a ver es que de momento no vamos nada mal voy a contratar otro guardia de los más tochos que haya este es el más basto que hay cuanto más basto mejor evidentemente porque más podrá atacar más podrá atacar y aguantar evidentemente y a ver aquí build room que vamos a hacer esto evadría para guardar maría de momento no es necesario tampoco no sé si ahora mismo os estáis preguntando si cuando completo todas las zonas del barrio cuando las conquiste todas y todo este rollo avanzar a otro barrio siguiente no me suena pero bueno lo vamos a descubrir me imagino cuando lleguemos ¿no? esta gente tío jake 81-25 madre mía tío están fortísimos estos de aquí aquí está vale hay tres esto no lo voy a matar rápido desde luego no lo voy a matar rápido pero son 75 por cada uno cuidado que eso es mucho otro guardia creo que otro guardia sería inteligente tenerlo tú vete aquí tú vete aquí a descansar aquí voy a construir otra sala de seguridad para poder contratarla para poder contratar otro guardia quiero decir y bueno de momento esto no está yendo mal me esperaba que fuera bastante peor pero no vale más 50 aquí abajo nos saldrá el dinero que vamos ganando con cada uno yo no lo puedo ver bien porque tengo el micrófono delante y no veo un cagao pero bueno me hago la idea de que estoy haciendo dinerito se supone técnicamente debería estar haciendo money vale 140 ahora cogerá todo este cargamento ¿verdad? ¿verdad? ole ya lo llevará pues algún sitio porque si tienes este aquí te vas a ese o sea eres tonto o te pasa algo en la cabeza o algo esto que no no rige bien en serio he construido una sala de seguridad y quería hacer una de descanso en serio soy tan cabeza de huevo sin comentarios a ver claro es que el de ácido sí vamos a ver que coño me ataba por culo venga casi la cago eso sí vamos a atacar este para poder bueno si perdemos los guardias no pasa nada luego os volvemos a contratar y ya está y podemos seguir atacando y bueno por lo menos vamos a ir bajándoles la vida porque es lo que necesitamos ¿no? vale a ver este va a morir este muere ahí está perfecto me muere ese por desgracia eso no mola que muera tengo que volver a atacarlo una putada bastante grande así que vamos a contratar más vamos a contratar a este perfecto y de momento no podemos a nadie tío ¿en serio? brutalidad policial? no puedo joder tengo que dejárselo tengo que dárselo porque no puedo no puedo defender eso no tengo guardias tío en todos lados que se piensa que soy omnipresente aquí vale a ver otro más porque es que si no no vamos a avanzar madre mía que me cago sin dinero encima me cago en todo por favor podéis dejar de hacer el gandul y currar un poco que este es que no le da tiempo este tío no le da tiempo a vender todo tío estamos jodidos eh estamos bastante como como jodidos jodidos de verdad en plan de coño que putadón porque a ver como tumbo esos dos tío otro guardia jair vamos a contratar el más tocho que haya este 425 venga me quedo pobre soy un puto duro no pasa nada y vamos a enviarlo es que no lo puedo ver bien tengo que girar la cabeza coño aquí son débiles o sea son bastante débiles pero es una es un mojón enviarlos y volver a recuperar esa zona porque es que sin ella no vamos a avanzar nada de nada y esta parte morada claro es que si me cargué a uno pero me quedan los dos grandes y los dos grandes estos son difíciles de tumbar tío como no lo vayas subiendo de nivel enviándolos a zonas pequeñas dejando que me las vayan capturando y luego ir subiéndolos de nivel ahí no voy a avanzar en la vida porque es que no se los pueden cargar de ninguna manera tío de ninguna ninguna manera es que es super hardcore esto tío vale a ver ahí aparece un aviso de steam porque tengo el aviso de steam ahí puesto no lo desactive en el momento adecuado ahí está menos mal no mueras no mueras que te reviento vale perfecto bien y ya podemos volver aquí muy bien y enviar de vuelta a nuestros queridos guardias y yo creo que vamos a ir dejándolo por aquí chicos y chicas ya llevamos 18 capítulos perdón 18 capítulos 18 minutos de capítulo y bueno en fin espero que os haya gustado que os veáis como mostrarle aquí para más y nos vemos en la próxima adiós un fuerte abrazo a todos y a todas y se os quiero un montón chao y hasta la próxima adiós y si tiene mucho apoyo continuaremos con la serie que la verdad tengo muchas ganas de continuar con la serie así que bueno nos vemos en el próximo capítulo chao